qué pasa bicharracos buenas tardes aquí tirando cafés aguachirriados para tener cadencia pero hoy malas noticias tío azanza ha metido un test de campo para saber cuál es el nivel real de subasti ya estamos en la fase 2 por fin libertad horarios podemos salir cuando queremos porque de 8 a 11 a ver las series buenas 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 hay que hacerlas de día y es que estamos a dos meses de la primera competición colina triste soria burgos y azanza que es nuestro entrenador ayer llamadita dice subasti malas noticias quiero saber cómo estás para poder ponerte los entrenamientos a medida así que hoy desde campo que es una prueba muy muy interesante aparte es una prueba casera pero que sacan conclusiones muy guapas yo hago tres tipos de test para saber cómo estoy una con lactato que en este caso sería con azanza pero azanza está en fiordia navarra y yo estoy aquí así que test de lactato al palco el test de 20 minutos a tope que es el test de ftp no cerca de una competición etcétera me gusta decir venga voy a hacer 20 minutos a tope en subida a ver qué vatios máximos tengo el año pasado dice uno de 389 vatios en una subida de 20 minutos con 63 kilos pero evidentemente después de cinco sonar rodando un poco acumulando sin sin esfuerzos máximos hacer este test en este momento país en una locura así que hoy haremos un test en su vida de resistencia a la fatiga que son tres subidas de 20 minutos al 90 por ciento de mis pulsaciones máximas mi pulso máximo calculo que debe estar sobre 186 así que azanza me dice que debe subir a 167 de pulso lo bueno estos test es tener test acumulados y así vas calculando cómo estabas antes cómo estás ahora etcétera pero yo tengo unos números ahí azanza me ha dicho un poco sobre qué vatios me voy a mover y es que esto es como tener carrera tío estoy hasta nervioso tío madre mía mira que el día era bonito de pasear entrenar a gusto y tal pues no test me cago en esos nervios guapos y el aguachirreo que no falte menudo power la inducción tú como hierve el agua y un poco para ponernos en situaciones venimos de ocho semanas sin salir del garaje que sería un poco el bloque cero en vídeos aquí abajo haciendo un poquito de rodillo jugando a pelota haciendo gimnasia pero sobre todo sin volvernos locos después vengo del bloque 1 que serían un poco estas últimas cinco semanas que he hecho de 8 a 11 la noche acumulando desnivel pero siempre a ritmos constantes sin forzar etcétera esto sería un poco el bloque 1 y ahora a dos meses del objetivo deportivo empieza el bloque 2 donde hay que trabajar ni los esfuerzos y empezar a subir intensidades ha de falta test así que hoy es el día tú madre mía no no como odio esto tío me cago en la puta esto lo odio y puertos de 20 minutos aquí en la ciudad barcelona no hay entonces que hago san cugat tibidabo que es un poco la carretera rabasada que son ocho kilómetros 370 metros desnivel acumulado sobre el 4% con algún descansillo ahí que mata y con la carretera y tengo un tiempazo por debajo de los 17 minutos que hay que ir muy rápido entonces que hago las series con la bici compites en este caso con la oíz así al ser una bici más lenta el puerto se alarga hay más minutos y yo calculo que 20 minutos me va a dar clavadito así que rabasada por san cugat yo creo que subiré igual tres minutos más lento que con la bici carretera en dos minutos seguro es que se nota mucho en la carretera flipa y hoy además de salir con el estómago lleno comida en los bolsillos un gel por cada subida por si acaso y barritas que después de tantos días sin trabajar intensidad el cuerpo hace guau pues sólo faltan los imperdibles tío madre mía arroz blanco pasta vinagre aceite un vinagrito negro ahí que le da un power que flipas tío vamos a ello comiendo sin hambre tú no como sólido desde hace tres meses todo para dentro no dejo ni un grano eso sí no me gusta grabarme comiendo tío un poco de digestión me cambio sobre todo crema las patas que las patas brillen que es importante que hoy puede ser un gran día o no estoy nervioso tío se parece que va a llover y todo tío el tiempo no da agua pero parece que va a llover si ya lo digo yo tío aquí fresco fresco por cierto que os gusta más los vídeos en la cueva o los vídeos en la calle soy aquí la luz natural me gusta más tío y la oíd que increíble el vídeo pasado de cómo vuela esta bici nos cambiamos y a volar hoy estamos preparados eh patas brillantes geles en los bolsillos no os digo ni el pulso que tengo esto es competición es que estoy nervioso estoy nervioso y es que va a llover pastor de lezo no se equivoca va a llover es que lo veo me cago en sos no me lo creo si se pone a llover ya y ahora que hacemos a zanza joder mira que he dicho hoy llueve el tiempo no no hoy no llueve pues toma y además día de agua igual a pulso bajo así que el día da guapa estoy por darme la vuelta eh que apaleamiento loco que apaleamiento llevo y cada vez llueve más esto es de locos pero subastí con el motor caliente cuando hay motivación me entre un calor en el cuerpo que es que madre mía tío cuidado ese test y hoy a pesar del agua llevo el pulso alto eh 130 de media llevo tú a 152 voy a ver ese 90% de y balanza arriba balanza abajo eh tío madre mía podría salido golfista hay que ser desraciado y ahora sigue 45 minutos de calentamiento y esto es carrera paradita porque mira que no veo agua pues el día que hay test se me seca la boca tú yo sé si es por los nervios o qué pero esto es carrera me da la blanca buena señal y ahora sí eh ha llegado el momento de la verdad primera de las tres subidas estamos aquí revolteando como los buitres tú miedo la verdad es que es un muy mayor y cada test de estos digo igual es el último que hago bien vamos a ver cómo estamos empezamos empezamos la primera serie vamos Nikitus vamos vamos ahora sí eh minuto 3 y este de pulso que pide a falta 165 minuto 5 388 vatios 170 de pulso eh si no me enfeo los vatios estoy moviendo eh primera serie de locos 366 vatios medios 14 minutos y primera ascensión hecha no me lo creo locos vaya números 168 de pulso medio 358 vatios medios en 20 minutos es de locos bueno ahora me quedan dos a ver si sigo igual de fresco ahí se verá la resistencia pero la primera acojonante y sin confiarse eh bien abrigaditos que hace frío barrita gel y a por la segunda serie la segunda subida de 20 minutos 90% vamos y 7 minutos ya de serie 368 vatios medios pulso estable 165 eh las patas ya se nota que es la segunda serie eh y ya 18 minutos clavando los vatios del pulso de la primera serie pero más fatiga muscular eh las patas acusan acusan el esfuerzo te voy muy bien tío voy muy bien vamos capo vamos y segunda subida finiquitada sufriendo bastante más que la primera subida pero manteniendo el pulso a 167 y subiendo un poquito los vatios eh 360 pero la tercera subida va a ser mortal lo veo madre mía es 90% trabajar la resistencia y la fatiga eso es 3 de 20 y aquí bicicletones del personal eh cuidado vamos gallo vamos gallo vamos bicharracos se va descansando gallo ahora nosotros que al pulmón fuera tío pero bicicletas guapas eh vamos capo hasta luego venga a ver la verdad con vuestros ánimos todo es más fácil eh como me animáis muy 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 agradecido eh por todos los comentarios que me dejáis por los saludos en la montaña de la carretera a vuestros pies capos un honor de verdad y ya estamos abajo otra vez eh la tercera puedo leer es que son muchos vatios eh 360 63 kilos hoy cuidado 2 minutos 375 vatios 105 litros de pulso eh 6 minutos 380 vatios 166 de pulso eh pero las patas duelen tú 10 minutos 364 166 eh 358 16 minutos 358 venga esa última rampa 16 minutos 358 venga esa última rampa pedazo eh pedazo en treno loco ya estamos en el garaje y que felices hemos llegado eh más de 4 horas 103 kilómetros más de 2000 metros de desnivel acumulado y 3 series de 20 minutos subumbral 167 pulsaciones clavadas mis mejores datos sobre estas fechas en un principio de bloque 2 eran sobre 345 350 y hemos movido 360 así que súper súper sorprendido Nikitus metes los pantallazos que mañana tenemos reunión con la zanza muy motivado para volar raso es que ni me lo creo tío hoy vamos a dormir tiesos pero felices resina para arriba pero ya